La Carradera Y un par de claveles al pelo prendido Lleva a mi robera Y la carrera lleva adelante Mil campanillas lleva sonando Y hasta las ruedas se hacen su candel Porque los ejes van replicando Para el cubierto con arraianes Tordo con cielo de Andalucía Que bien bracean pis a las alas Que no hay carreta como la mía Doce cascabeles llevan mi caballero Por la Carradera Y un par de claveles al pelo prendido Lleva a mi robera Lleva a mi robera